El homicidio ocurrió en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy sobre las 8 de la noche en donde un hombre junto con un cómplice llegaron a donde se encontraba el menor de 15 años de edad y le dispararon en varias oportunidades. Dicen las autoridades que el joven trabajaba como bicitaxista en el sector. Personas que se encontraban en el lugar corrieron para no resultar heridas. No lastimosamente se presentó un homicidio de un menor de edad de 15 años, sexo masculino. Estos hechos ocurrieron en Patio Bonito. Esta persona es bicitaxista, se dedicaba a esta profesión y es ultimado por dos sujetos por arma de fuego. La policía llegó al lugar para realizar la investigación del homicidio y verificar las cámaras de seguridad que lo lleve con los autores materiales del crimen. Pero ya la policía judicial y modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes está recolectando todo el material fílmico en videos y cámaras del sector. La policía investiga también si se trató de un ajuste de cuentas o un tema de extorsión para poder trabajar en el sector. Por el momento no tenemos o no nos reportan ningún tema en este caso particular sobre algún tipo de hechos de extorsión. La avenida Guayacanes con calle 40 estuvo acordonada por varias horas mientras los funcionarios de criminalística realizaban el levantamiento del cuerpo sin vida del joven. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.